El diario del informador aquí en el mercado de Santa Marta, viendo aquí el sector de los pescados, que está muy bien. Todo está tranquilo, todos los comercios están abiertos. Disponiendo por la policía, vemos el orden. Aquí todas las cosas están muy bien. Salud, de este lado. En el mercado, en la parte del mercado central público de Santa Marta, que está funcionando normalmente. Este sale con sus compras. Diario del informador en el mercado público de Santa Marta. Personas salen con compras. Normalidad total aquí en el mercado público. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!